Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video en este caso para hablar un poquito del factor X de cada equipo de cara a las próximas temporadas en el mundo de la NBA a sus factores X jóvenes, jugadores que van a ser claves para el futuro a mediano y largo plazo de cada una de las franquicias por lo que vamos a ver un poquito de todo esto, no sin antes como siempre saben, like, suscripción, campanita, ayuda, de verdad un montonazo y como siempre hacemos, vamos en orden cronológico y arrancamos con Atlanta Hawks para Atlanta evidentemente que el factor X es Rizaya, ¿no? podemos poner a Jalen Johnson como una opción también, podría ser de factor X está claro que Traian sigue siendo bastante joven pero sacar a Rizaya es el factor X de este equipo el futuro de Atlanta depende en cierto sentido de que a Rizaya le vaya bien de que ese pick 1 pueda evolucionar y convertirse en un jugador por lo menos importante para el equipo de Atlanta lo ideal sería que sea una estrella, lo ideal sería que sea una super estrella pero si al menos en este caso se convierte en un jugador importante para el equipo aunque sea un jugador de rol que pueda ser de ese tipo de jugador por lo menos de rol plus tipo un Michael Bridges o algo por el estilo, bueno, si por lo menos puede convertirse en eso obviamente que el futuro de Atlanta va a ser un poquito mejor de cara a lo que se viene por otra parte tenemos a un equipo de Boston Celtics que no tiene mucha cosa la verdad cuando uno va a ver un factor X joven y de futuro, a ver, las cosas como son también Tatum y Jalen son jugadores jóvenes dentro de todo, está claro y son factores X del futuro porque son jugadores que van a jugar 7, 8, 9 años más por lo menos cada uno entonces a partir de eso podemos ponerlos por allí después si no podemos poner quizás a Pritchard que es un jugador relativamente joven también y que también tiene un futuro bastante interesante pero la selección de Draft 2027 es la primera selección que tiene de aquí en más el equipo de Boston Celtics como para pensar un poco en el futuro porque son años ya en los que Boston va a estar medio complicado salarialmente como para buscar alternativas, a ver qué pasa, acá lo ponen de esa forma pero bueno, tiene algunos frentes abiertos el equipo pero como dice aquí, todos los jugadores de Boston tienen un rol de rotación tienen por lo menos 25 años, por lo que hay poco prospecto a largo plazo es real, sin embargo igualmente Boston está re bien no es un problema este, ¿no? al contrario, probablemente podríamos llegar a decir que si estás tan bien que no tenés nada que te haga cambiar mucho la ecuación es que realmente estás a un nivel superlativo y la realidad es que Boston lo está, Boston tiene un plantel que es una locura por otra parte, los Brooklyn Nets, ¿nos pueden anotar a Clowney por aquí? puede ser, Brooklyn tiene varios por ahí, ¿no? Brooklyn tiene varios porque también está Cam Thomas, ni más ni menos pero puedo estar de acuerdo de Clowney es un jugador a seguir muy de cerca es muy bueno este chico el año pasado ya lo hemos podido ver un poquito y la verdad que dio destellos de lo que puede ser capaz me parece bien la verdad Cam Thomas obviamente es un jugador interesantísimo claramente que sí es un jugador que se lo puede seguir muy de cerca y que es capaz de meter 30 puntos al partido es una locura anotadora pero Clowney es un jugador super completo que puede ser un poquito de todo y que si Brooklyn lo desarrolla bien puede ser un jugador super interesante, por supuesto no está en el radar de muchas personas, como dice aquí pero pasó gran parte de la temporada en la G League y lo hizo muy bien y cuando jugó en Brooklyn el año pasado, reitero que un poquito de partido jugó lo hizo de muy buena manera así que estoy de acuerdo con esto Clowney es el factor X del equipo de Brooklyn de cara a lo que se viene en Shadow por otra parte, Salaun, ponen como factor X acá sí que no sé si estoy muy de acuerdo con esto creo yo que Miller es el factor X de este equipo o incluso la Melovol la verdad que Hornet sí que tiene unos cuantos factor X por ahí no es el futuro de la Melovol este decidido incluso la Melovol tiene algo de dicotomía de ventajas y desventajas que caracteriza a los verdaderos factor X pero si miramos lo más lejos posible el novato Salaun es la única opción real para Hornet bueno, evidentemente que sí no ya probablemente la Melovol y Miller sean más fijas que en este caso factores X porque un factor X tiene un nivelito de apuesta ahí también eso es importante ya tenerlo en cuenta Salaun es el que tiene ese factor de apuesta y de ver qué tal sale pero igualmente Brandon Miller sigue siendo muy joven y la Melovol también al mismo tiempo pero Tejan Salaun es un jugador muy importante para este equipo de jóvenes también pasa parecido con Rizager aunque a menos escala porque Salaun creo yo que no va a ser tan bueno como Rizager probablemente, aunque quién sabe pero pasa algo parecido, es un jugador muy importante y que si sale bien, si evoluciona bien va a ser un jugador muy clave para el futuro de Shadow sin ninguna duda y es muy bueno el chico, la verdad fue un pick 6 si mal no recuerdo es muy buen jugador así que veremos qué tal le va Chicago por otra parte Josh Giddy estamos de acuerdo también Giddy de los jóvenes que tiene Chicago es el más prometedor quieran que no Giddy tiene apenas 21 años es muy joven todavía y es un jugador que hay que seguir muy de cerca obviamente que uno podía también elegir a Busselis como opción también podría ser no sé yo si Busselis va a ser mejor que Giddy es bueno Busselis a mí me gusta muchísimo pero claramente Giddy a día de hoy me parece el prospecto más a seguir de cerca de parte del equipo de Chicago Bulls estoy de acuerdo con eso es más que Kobe White o que Patrick Williams o que cualquiera de esos jóvenes que tiene Chicago por ahí con Busselis bueno está medio por verse podemos ahí medio discutirlo entre Giddy y Busselis pero por ahí está la cosa en el equipo de Chicago Bulls en Cleveland por otra parte se van Mobley estoy totalmente de acuerdo Mobley es el jugador joven de los Cubs que más proyección tiene incluso más que Garland creo yo Mobley es un jugador muy capaz de ser un defensivo del año básicamente y si logra evolucionar un poquito su aspecto ofensivo es un jugador increíble un jugador irrepetible así que me parece que sí o sea está claro y es súper joven también así que muy correcta la opción en este caso de Evald Mobley como factor X para el futuro de Cleveland Cavaliers creo que es medio que unánime prácticamente así que no hay problema y en Dallas Derek Lively obviamente también es el factor X de este equipo sin duda alguna jugadorazo Derek Lively por supuesto creo que también aquí la opinión es medio unánime alguno podrá discutir que Luka todavía es bastante joven y es cierto o sea Luka es muy joven todavía pero claramente a Luka ya lo tenemos muy visto ya sabemos que es una mega estrella de NBA que son los mejores jugadores disponibles en la NBA de hoy seguramente top 3 o algo así o top 2 incluso pero Lively es un factor muy importante para este equipo de Dallas y que Lively esté bien si Lively evoluciona favorablemente la verdad puede ser este equipo de Dallas un equipo mucho mejor todavía porque Lively tiene pinta de que va a ser un jugador increíble a mi Lively la verdad que me fascina me parece un defensor extraordinario y un pivot que puede llegar a ser de los mejores pivot defensivos de la NBA sin duda y que un ataque la verdad que ha evolucionado más o menos bien si va por buen camino puede ser un jugador mejor todavía y es un factor X brutal para Dallas porque Dallas lo necesita Dallas sobre todo ahora que han traído a Klay Thompson y con Irving allí necesitan de esa defensa de Lively necesita que Lively haga todos los relevos posibles y lo haga de la mejor manera como para que el equipo lo haga bien en ambos costados de la cancha por otra parte bueno en los Denver Christian Brown claramente es el factor X de los jóvenes que tiene Denver que tiene unos cuantos y casi que ninguno ha salido bien Christian Brown dentro de todos el que ha salido mejorcito pero Christian Brown es un factor X total y ya ni siquiera planteando el futuro Christian Brown es un factor X para esta próxima temporada Christian Brown tiene que andar bien tiene que ocupar el lugar de Caldwell Pope y hacerlo bien básicamente Christian Brown así que será muy importante ya esta misma temporada después tiene algunos otros obviamente como Stroud como Peyton Watson pero bueno yo creo que Christian Brown claramente es el factor X de este equipo veremos que tal le va tiene que llenar unos zapatos muy grandes como dice aquí es cierto es cierto es algo extraño porque no se espera que proporcione grandes anotaciones ni grandes niveles porque Christian Brown es un jugador de rol interesante más o menos puede andar bien pero claro ocupar el lugar de Caldwell Pope tan importante es difícil es complicado pero bueno vamos a ver que tal lo hace el chico pero es un factor X para ya eh o sea nada de pensar a futuro no ya mismo tiene que llenar esos zapatos de la mejor manera posible por otra parte Detroit bueno Detroit tiene un lote la verdad aquí lo ponen a Ron Holland como el factor X pero hay un lote opté por el jugador más joven y menos probado si pero hay un lote la verdad hasta que Canningham es un factor X todavía porque todavía no ha demostrado demasiado al contrario de los otros jugadores digamos que realmente de su draft que sigue por ahí han demostrado un peli más no sé Scott Iván por ejemplo fue All Star Evan Mobley estuvo ahí en la lucha por ser el defensivo del año hace un par de temporadas yo sé Franz Wagner es campeón del mundo con la selección de Alemania y la verdad que en Orlando ha jugado playoff lo ha hecho bien relativamente bien Kate Canningham si bien en temporada regular no lo hizo mal sus números son buenos pero bueno también es un factor X quieran que no y después tenés a Holland después tenés a Jaden Ivey después tenés tenés un Thompson tenés un lote hasta Jaden Dune o sea tenés un lote realmente cualquiera puede ser el factor X de este equipo Holland es el que ha llegado ahora y seguramente la franquicia lo quiere de cara a lo que se viene porque la franquicia tiene nuevo entrenador y tiene nuevos directivos entonces capaz que bueno a partir de eso termina siendo el factor X pero está interesante Detroit también es un equipo raro como ya decía o sea si vos tenés muchas posibilidades de factor X por ahí no es lo ideal por ahí lo ideal es ser Boston a día de hoy más que tener una infinidad de factores X entonces sí Detroit es el ejemplo más claro tiene un montón de factores X un montón de interrogantes están al mismo tiempo por otra parte los Warriors perdón los Guerrero de Estado Dorado que dicen por allí los Golden State Warriors Cumminga evidentemente que sí o sea no hay mucha duda al respecto creo yo alguno podrá poner a Ponciemki por allí en la vuelta pero claramente el joven de los Warriors que tiene más techo es Cumminga y que Cumminga esté bien implica un montón para Warriors un montón realmente para Warriors significa que Cumminga está bien sobre todo por la posición en la que juega ¿no? porque bueno un Ponciemki por ahí en la NBA de hoy día qué sé yo es un pelín más fácil de conseguir con muchas comillas ¿no? porque Ponciemki es un jugadorazo también y ha demostrado en su primer año ser una locura de jugador por supuesto pero un alero tan atlético como Cumminga tan fuerte tan así como con ese rol digamos y con ese potencial y no hay tantos por ahí no son tantos obviamente Cumminga tiene que desarrollar un montón de factores lo hemos dicho un montón de veces tiene que mejorar el tiro de tres puntos por supuesto que sí y tiene que defender mejor la capacidad la tiene le falta un poquitito por ahí de inteligencia para defender mejor pero es un jugador que tiene un potencial que está por las nubes obviamente Cumminga y claramente es el factor X y si Cumminga logra convertirse en el jugador que uno piensa le puede llegar a ser Cumminga Warriors obviamente va a estar muy bien de cara al futuro si no lo hace bueno Warriors va a tener que buscar alternativas en otros lados va a tener que buscarle la vuelta porque se le puede complicar un poquito el futuro capaz que hay algún traspaso o lo que sea de lo que se ha hablado pero claramente ahí Cumminga es el jugador que inclina un poquito la balanza ¿no? si Cumminga es una gran temporada la próxima temporada el próximo año si Cumminga logra promediar 22 23 puntos de partido cosa que puede hacer y defender un gran nivel bueno Warriors obviamente puede subir unos cuantos escalones en la competencia puede subir unos cuantos escalones para convertirse medio en contendiente si Cumminga no lo hace si Cumminga vuelve a tener una temporada medio con altibajos lo que sea tirando mal de 3 puntos y la verdad que bueno a Warriors se le va a complicar seguramente bastante más Cumminga es claramente el factor X de este equipo creo yo en Houston Rocket por otra parte nos ponen a Camu Widmore y puede ser si podemos estar un poco de acuerdo con eso hay varios también en Houston la verdad hay varios también ya está claro que Widmore debería haber sido elegido en el puesto más alto que el 20 sí claramente que sí como un servicio a los que no les gustan las matemáticas esos 23,7 puntos cada 36 minutos es un gran anotador obviamente la capacidad goleadora por sí sola no es suficiente para convertir a Widmore en una estrella pero la verdad que Widmore es un jugador muy bueno en todo sentido le falta un poquito de tiro seguramente pero es un gran jugador Houston también tiene un montón de posibles factores X incluso hasta Jalen Green puede ser un factor X después tenés a Thompson también en este caso a Sengun se lo podría poner como factor X también o a Jabari pero son jugadores bastante ya más armados Sengun es muy bueno y va a ser muy bueno claramente que va a ser muy bueno y evidentemente que Jabari es muy bueno también y seguro que va a ser muy bueno también pero en este caso Widmore creo yo que es el factor X más claro sí podemos estar de acuerdo que Widmore es el factor X porque es el que tiene todavía un pequeño signo de interrogante pero potencial espectacular podemos estar de acuerdo con eso en Indiana Maturín podría ser podría ser Maturín sí es el único que se me ocurre probablemente es pesimista podría comentar que los países están haciendo que sea muy difícil para Maturín si quiera merecer una etiqueta de factor X porque bueno con Nemjar con McConnell ahora también tiene un montón de perímetro indiana pero este chico es muy bueno también no hay que olvidarse de que Maturín es buenísimo es un juego realmente espectacular y que seguramente lo va a ser muy bien la próxima temporada Maturín puede ser el factor X de los países sí sin duda alguna que sí es buenísimo este chico no hay que olvidarse él fue un pick 6 del draft anterior así que es un jugador que hay que decirlo muy de cerca y cuando ha estado sano ha jugado muy bien también así que a seguir a Maturín muy de cerca porque es un jugador bárbaro realmente por otra parte sí un poco sí a ver es que no tiene lo que pasa ese problema tenemos muy poco convencionales para los Clippers no tiene ningún prospecto destacable y no contraron sus propios picks hasta 2030 entonces claro ni siquiera se le puede dar un pick en este caso como para que sea el futuro no hay o sea Clippers está complicadísimo y sí la verdad que el factor X de Clippers es kawaii básicamente no hay otra no hay mucha opción más es que realmente no hay Bons Island es el joven más interesante que tiene pero ni siquiera es tan joven ni siquiera es tan interesante entonces como que sí Clippers está complicadísimo en ese aspecto no hay mucho futuro hay presente 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 y futuro poquito la verdad veremos cómo les va con eso por otra parte en Lakers sí que hay un joven interesante que es Max Christy por el que el equipo invirtió bastante el equipo le dio un buen contrato en este caso a Max Christy habría sido fácil la lógica que hizo kawaii fuera de la elección de Lakers que el futuro de Lakers sea Lebron James bueno podría haber sido también pero en este caso Max Christy creo yo que es una opción interesante Dalton Neck también podría ser una opción interesante Dalton Neck no está mal pero Christy es un jugador en el que Lakers ha invertido bastante 32 millones por 4 años le dieron es un jugador en el que lo ven con muy buenos ojos y creen que se puede convertir en una figura a mediano plazo para el equipo de Lakers y bueno si lo hace realmente si lo hace realmente puede ser un jugador muy interesante y muy pero que muy a tener en cuenta así que veremos que termina pasando don Christy pero sí podemos decir que es un jugador que tiene un potencial interesante dicho esto igualmente el potencial de Christy no sé bien cuál es el potencial de Christy probablemente sea de ser un buen jugador de rol un Austin Reeves con un poco más de defensa capaz una cosa por el estilo tildarlo de factor X capaz que me parece mucho igualmente pero así todo me parece que va a ser un yo le veo condiciones a Christy me gusta me parece un buen jugador y creo que va a ser un buen jugador a mediano plazo no creo que la próxima temporada o capaz que la otra como que de a poquito va a ir dando pasitos pero para ser un gran jugador creo que van a pasar 3 o 4 años más pero para mí va a ser un buen jugador la verdad tiene potencial tiene condiciones y creo que Lakers lo va a desarrollar de buena forma pero factor X es como un poco mucho me parece que es un poquito demasiado como para ponerle la pieza de factor X es un camino directo para el factor X a largo plazo muy largo plazo me parece a mí pero bueno puede ser si Lakers saca algo interesante más Christy va a andar bien puede ser interesante en Grisly sí que hay uno que es muy interesante que es aquí que ha llegado al equipo esta misma temporada y que obviamente es un factor X total para el equipo ya para esta temporada también es un caso peculiar porque Sakidi va a tener que andar bien ya este mismo primer año porque el equipo necesita un pivot y Sakidi es ese pivot y va a tener que funcionar así que veremos que sucede pero es el factor X a mediano plazo a largo plazo pero también a cortísimo plazo tan pronto como esta próxima temporada por otra parte que el L.Ware un poco lo mismo para el equipo de Miami War es un jugadorazo lo demostró en la Summer League Miami no es que requiera un pivot sí o sí ya mismo o un interno ya mismo pero tampoco es que tiene mucha cosa ¿no? tampoco que hay mucho más interno más allá de Bayo en posición de 4 o 5 no tiene tanto Miami y si Caled War funciona bien desde el primer año seguramente el equipo de Miami va a dar un salto de calidad muy grande me da la sensación así que será importante para Miami también que Caled War ande bien y es un factor X también importantísimo para este equipo es un joven que tiene un potencial tremendo la verdad y que seguramente va a ser parte clave del futuro del hit en este caso podríamos poner a Shobi también no estaría tan loco pero para Miami Caled War es el factor X sin duda en Milwaukee por otra parte nos ponen a AJ Johnson por aquí y si Milwaukee es un equipo bastante envejecido la verdad y AJ Johnson es un jugador interesantísimo cualquier equipo con Giannis tiene la capacidad de abrumar a sus oponentes con su físico pero los veteranos de Milwaukee no son precisamente conocidos por su atletismo dinámico es por eso que la selección 23 AJ Johnson destaca como una pieza potencial de cambio de ritmo en su plantel apenas 19 años tiene o sea puede andar muy bien evidentemente jugó en la liga australiana y lo hizo bien o sea es un jugador a seguir bastante bastante de cerca por otra parte un montón de factores X porque tenés a Anthony Edwards tenés a Nas Reed o sea el equipo tenés a McDaniel el equipo es joven pero claramente Dillingham es el que le puede dar el salto de calidad definitivo a este equipo de Minnesota porque a Edwards ya lo conocemos sabemos lo bueno que es y a Nas Reed y a McDaniel también evidentemente sabemos claramente los muy buenos que son pero Dillingham está por verse y claro puede ser un factor X definitivo para este equipo de Minnesota reitero si Dillingham logra convertirse en lo que uno espera que sea va a ser un salto de calidad brutal todavía más para un equipo de Minnesota que ya de por sí es muy pero que muy bueno así que veremos que tal va la cosa con él pero claramente el factor X es Dillingham en este caso y en los Pelicans Jordan Hawkins si puedo estar de acuerdo con eso también ha demostrado gran potencial con ese año pasado jugó bastante y jugó muy bien la verdad que me gustó muchísimo realmente los Pelicans van a tener un motor ofensivo de primer nivel en ese año Williamson mientras esté saludable pero sin sus incursiones en la zona podrían volverse verdaderamente imparables si Hawkins cumple su promesa como tirador tiene pinta de que va a ser uno de los mejores tiradores de la NBA en un par de años este chico si sigue evolucionando de esa forma puede realmente ser un factor muy importante para el equipo de los Pelicans sobre todo para ocupar el lugar de McCollum porque McCollum ya tiene una edad no sé cuántos años le quedarán por delante a McCollum la verdad de seguir jugando un gran nivel seguramente dos o tres o algo de tiro pero después Hawkins va a estar por allá en la vuelta seguramente así que veremos qué termina pasando con esta situación por otra parte los Knicks a Taylor Colley bueno Knicks es un equipo que está muy bien armado también tiene todos jugadores de medio 26 27 años es un equipo relativamente joven que tiene equipo para muchos años pero al mismo tiempo son todos jugadores que están medio que en su prime 25, 26 como poco y Colley que es el único que medio se asoma como un factor X para este equipo es un muy buen base armador Colley estoy de acuerdo y si lo evoluciona bien si lo desarrolla bien Knicks la verdad que me parece un jugador que tiene muy pero que muy en cuenta realmente muy pero que muy en cuenta es decir verdad era un jugador que a mí me encantaba a Taylor Colley yo pensé que se iba a ser elegido con un pick mucho más arriba mucho más más bajo podríamos decir en realidad con un pick 20 algo yo pensé que lo iban a elegir pero la realidad es que lo eligió Knicks con un pick 34 me parece una selección fantástica realmente y eso lo comete en factor X a largo plazo por defecto claramente que sí claramente que sí por otra parte en Oklahoma Jalen Williams sí estamos de acuerdo que sí también porque es muy joven no hay que olvidar que son muy jóvenes tanto Jalen Williams como Holmgren son muy jóvenes los dos los dos podrían hacer de factor X pero yo creo que Holmgren es un jugador más armado y que uno sabe ya lo que te va a dar más o menos y que su evolución va a ir progresando muy de acuerdo me parece a mí pero pero uno a Holmgren ya lo tiene más no sé es como que va a ir en una línea más definitiva Jalen Williams es como un jugador más dinámico por ahí más de arratos más de rachas más de momentos lo hemos visto incluso en playoff que ha tenido incluso cuartos muy buenos y después cuartos muy malos y es como que da unos altibajos incluso dentro de un mismo partido y la serie contra Dala fue una clave total de eso jugó varios buenos últimos cuartos Jalen Williams pero los tres primeros malísimos entonces a partir de eso es un jugador a tener muy en cuenta en ese aspecto y que tiene que desarrollarse en ese sentido y que tiene que ser un poquito más regular seguramente eso va a ser muy pero que muy importante eso va a ser muy pero que muy importante en este caso y eso lo convierte claramente en un factor X total creo yo para Oklahoma juventud talento desarrollo es el factor X de este equipo alguno capaz que podría poner a alguien más que se yo tiene otros jugadores jóvenes este equipo capaz que alguno pensaba en algún otro jugador pero no en este caso creo yo que Williams claramente es el jugador es claramente el jugador así que bueno me da la sensación de que está bien por ahí en Orlando Anthony Black también es el jugador yo sé que son jóvenes Jalen Sacks Vanchero Warnes dos jóvenes pero Anthony Black es una pieza muy diferencial de este equipo de Orlando sin duda alguna también muy joven muy joven pero la realidad es que con 20 años apenas pick número 6 en este caso el draft 2023 jugó el año pasado jugó más o menos jugó más o menos pero si este chico que se lo veía como uno de los mejores o quizás incluso el mejor base del draft del año pasado logra convertirse justamente en eso en un base realmente importante le cambia la cara completamente a este equipo un equipo que le falta ofensiva y justamente Anthony Black te puede brindar todo eso si se desarrolla bien para Orlando Maggi que fue una de las peores ofensivas el año pasado en defensa Orlando es imparable pero en defensa en ofensiva perdón es flojo es flojo el año pasado lo fue y los últimos años lo ha sido es increíble de los mejores equipos defensivos si en defensa son una locura si pero en ataque les cuesta un montón y Anthony Black puede cambiarle la cara a eso sin duda alguna puede cambiar la ecuación completamente así que me parece el factor X total de este equipo de Orlando sin lugar a dudas por otra parte en Sixers bueno Jared McCain si la realidad es que es medio por descarte en este caso no hay mucha más juventud en el equipo de Philadelphia así que McCain en este caso es un jugador interesante igualmente pick 16 de este draft del año de este año de junio es un jugador muy interesante la verdad es un base escolta que bueno puede ser interesante para el futuro de esta franquicia así que veremos que tal le va pero este medio que sale por descarte llega al caso porque tampoco es que tiene mucho más juventud el equipo de Philadelphia es un equipo armado como para competir ya mismo ya mismo no hay mucho tiempo que perder en fin y por otra parte bueno draftearon a Ray Undan con el pick 28 27 si yo mal no recuerdo algo por el estilo 28 miren ustedes si está bien o sea es un jugador correctísimo que puede ser un factor importante si Ray Undan se convierte en ese defensor sublime que muchos aspiran a que sea o que muchos comentaban previo al draft que era de los mejores defensores sino quizás hasta el mejor defensor del draft decían muchos bueno si logra convertirse en eso puede ser un jugador muy interesante y justo para el equipo que tiene Phoenix con Bill con Booker con incluso Tyu Jones que tampoco es muy buen defensor con Durant o sea al equipo le falta un poco de defensa si Ryan Undan se puede convertir en ese jugador defensivo tan espectacular puede ser un jugador interesante para Phoenix y Factor X sin duda alguna por otra parte en Portland Scott Henderson pero también sin duda alguna es el Factor X tiene un montón de jóvenes Portland tiene un lote de jóvenes son todos buenísimos pero el mejor es Scott para mí y es el que tiene más techo que tiene más potencial todo entonces a partir de eso Scott Henderson es el Factor X sin duda alguna de este equipo de Portland también podemos estar de acuerdo con eso desearían que Scott no cumpliera tantos criterios de Factor X porque claro lo ideal hubiera sido que Scott Henderson desde el minuto 1 ya disipara todas las dudas porque como les digo el tema Factor X deja un poquito de dudas al respecto no es lo ideal evidentemente pero sí que es cierto que bueno es un Factor X lamentablemente para Portland lo es es importante que se desarrolle bien y que pueda empezar a mostrar todo lo que es capaz yo le tengo mucha ferra para mí va a ser un jugadorazo pero claro el año pasado fue flojo entonces hay que decirlo todo todavía alguna que otra duda deja este chico y también tiene un montón de otros jugadores jóvenes que son interesantísimos como en este caso Shadon Shark incluso Klingan que ha llegado ahora o sea tiene un montón de jóvenes Portland pero claramente para mí el mejor sigue siendo Scott Henderson me da la sensación en Sacramento pero aparte Keegan Murray sí podemos decir que Keegan Murray es el Factor X probablemente Keegan Murray disparó 41% a la profundidad como novato y se convirtió en un defensor destacado en su segunda temporada la verdad es que sí la introducción de Derrozan probablemente significará un rol ofensivo reducido pero tendrá que acompañar metiendo triples y defendiendo muy bien seguramente es un Factor X importante es clave para Sacramento que Keegan Murray se convierta en un 3-ID brutal medio estrella medio estrella también una especie de Michael Bridges plus o algo por el estilo sí la verdad que algo por el estilo tiene que ser Keegan Murray es clave para el equipo de los Kings y es el futuro más importante de los Kings porque el resto de jugadores no tiene tanto viejo Kings podríamos decir porque Fox es relativamente joven Sabonis todavía relativamente joven bueno Ellis también es muy joven podría ser otro Factor X interesante y bueno después tenés a Monk que tampoco es grande es bastante joven pero Murray es el más joven de todos y tiene un potencial brutal también así que a partir de eso sí Murray es el Factor X sin duda creo yo pero otra parte San Antonio Stefan Kastel bueno sí probablemente tiene unos cuantos San Antonio también podríamos poner hasta Devin Basel como Factor X yo no sé si no lo descartaría como Factor X porque Basel todavía es un jugador que deja alguna que otra duda y tiene que seguir evolucionando en su juego obviamente que Wemby es el Factor X definitivo claramente que sí pero hablando de jugadores factores que como les digo que dejan un poquito lugar a la duda o ver qué pasa o ver cómo funcionan Wemby uno no tiene dudas al respecto es un monstruo y va a seguir muy bien pero Kastel sí que tengo ganas de verlo y a ver qué hace estoy de acuerdo estoy de acuerdo obviamente no parece correcto elegir a Wemby probablemente que no Stefan Kastel es un jugador más o menos conocido por los Spurs que pasó la gran parte de la temporada y más allá de él intentando tener una idea de en qué podría convertirse sí es el base del futuro para este equipo o es la idea de que sea el base del futuro para este equipo entonces es un Factor X brutal porque si Kastel se convierta en lo que uno espera que Stefan Kastel sea que es un Marcus Marta en potencia con un poquito mejor de lectura de juego incluso puede ser interesantísimo para poner al lado de Basel y de Wemby justamente puede ser un jugador muy diferencial y un Factor X brutal pero claro está por verse eso todavía porque la NBA no es el básquet de colegiás la NBA es otra cosa entonces a partir de eso tengo muchas ganas de ver a este chico y a ver de lo que es capaz por otra parte en Toronto y Manuel Cuicli bueno podemos estar de acuerdo con eso también porque es el jugador que bueno más tiene que demostrar quizás o más tiene que desarrollar otros aspectos de su juego RJ Barrett es un jugador un poquito más completo Scottie Barnes ni que hablar si Cuicli puede ser el jugador en este caso podemos poner a Grady Dick también no sé Toronto tienen Factor X por todos lados los torno trap estarán a la próxima era con una o dos estrellas legítimas Cuicli determinará que número será el correcto Scottie Barnes es probablemente una estrella a día de hoy y el otro que puede convertirse pero yo no sé Barrett también podría llegar a convertirse para mí Barrett es mejor jugador que Cuicli la verdad para mí pero qué sé yo tiene un montón de interrogantes Toronto eso es una cuestión a tener en cuenta en este caso tiene un montón un montón un montón de interrogantes entonces vamos a ver qué pasa pero sí puede ser Cuicli Factor X con todo el dinero que le pagaron y todo podría llegar a ser también es discutible creo es muy discutible Toronto todo lo que pasa en Toronto es muy discutible creo yo porque tiene un equipo medio raro a mi parecer pero bueno Cuicli sí podemos poner a Cuicli como el Factor X del equipo de los Raptors en Utah ya es Keion Taylor estoy de acuerdo me encanta Keion Taylor me parece que va a ser un jugador realmente extraordinario y es el Factor X de este equipo lo vi el año pasado en la Summer League perdón y ya en el momento que lo vi en la Summer League este chico era diferente en el colegial también jugó muy bien también lo hizo de gran manera ya me encantaba desde antes pero todavía estaba por ver saber cómo iba a rendir en la NBA y cómo iba a aguantar la presión y eso pero al ver en la Summer League ya dije este chico es muy especial y en la NBA el año pasado lo hizo bastante bien la verdad que lo hizo bastante bastante bien jugador que va a ser una bestia estoy segurísimo y es el Factor X de este equipo de Utah Jazz porque la verdad que asumió un papel descomunal como dice por allí con apenas 20 años y Keion Taylor sufrió muchos golpes 13 puntos 4 en 4 asistencias fueron suficientes para ganarse el honor de ser parte del segundo equipo All Rookie tuvo problemas para lograr sus números de manera eficiente la verdad que en la NBA bueno le costó por ahí un poquito al principio pero claramente es un jugador que va a ser muy diferencial para mí va a ser un Factor X brutal este chico tiene 20 añitos nomás y bueno le tocó caer en un equipo de Utah Jazz que es complicado la verdad porque bueno los compañeros son los que son evidentemente entonces es difícil muchas veces lograr ganarse ganarse mejores números porque claro la asistencia muchas veces también te pierde que tu compañero meta el triple esas cuestiones y bueno cuesta a veces cuando estás en un equipo más o menos pero 500 shows es el Factor X definitivo creo yo para este equipo de Utah Jazz sin lugar a dudas y aquí a Washington pusieron la selección de primera ronda en 2025 un poco malvado quizás en cierto sentido porque Washington tiene algunos jugadores que son muy buenos como Alex Arr que lo han traído con un pick 2 esta temporada bueno Carrington incluso que fue el pick 14 este año también a mi gusto es muy bueno tienen jugadores jóvenes también interesantísimos como Koulibaly por ejemplo incluso Jordan Poole o sea tiene juventud interesante Washington pero bueno quizás la selección de primera ronda 2025 sea lo más interesante de todo porque a Washington uno no esperaría que les vaya a ir muy especialmente bien y sí que es cierto que si ese pick de 2025 es un jugador como puede ser no sé Cooper Flagg como está ahí en la foto o ese combo o alguno de esos que son buenísimos hay un lote de jugadores increíbles en el draft del año próximo y bueno capaz que puede ser bastante mejor de lo que tiene ahora mismo Washington pero bueno igualmente algún factor X por ahí tiene pero sí puede ser que la primera ronda del año que viene sea ese gran factor X para el equipo de los Wizards así que bueno hemos hablado equipo por equipo de cada uno de los jugadores que pueden ser claves para el futuro de cada franquicia si les gustó el video como siempre saben like, suscripción, campanita ayuda a Verdon Montrazo me dejan su opinión respecto si alguna cosa bueno le están en desacuerdo creen que algún otro jugador tenía que ser el factor X lo que sea me lo dejan por allí abajo y lo charlamos un poquito muchas gracias a todos por haber llegado hasta aquí y nos vemos obviamente la próxima Chau!